Buena gente, y nos encontramos acá con el filtro deshidratador en refrigeración y en qué posición va, cómo lo instalo, para arriba, para abajo, cómo se coloca acá lo vemos partido a la mitad con su molécula y su 2 rejilla de filtrado y ya vemos una propiedad que tiene el filtro que es un tubo más grueso que el otro uno más grueso que el otro este que tengo en la mano es un filtro de gas 134 que se usa en las heladeras, en los freezers el tubo viene marcado con una flecha, en algunos casos, en otros no pero este la tiene, así que se la voy a mostrar esa flechita indica, si se alcanza a ver por la luz, para dónde circula el gas o sea que en esa dirección el gas circularía como podemos observar también, hay un tubito, una parte del filtro es un tubito más grueso que el otro este sería el gruesito y este sería el fino que es otra característica y en esta imagen vemos cómo circula el gas en un circuito de refrigeración ¿entienden? y en qué posición estaría el filtro por ende la parte más gruesa sería la que va conectada al condensador y la más fina al capilar, ¿no? para que entiendan les muestro otra vez el filtro sería el gas entraría por aquí pasaría por las unidades de filtrado, una malla más gruesa la molécula y la malla más fina y el caño más grueso va conectado al condensador y el más fino al capilar siempre parado el filtro para que trabaje bien filtrado recuerden que trabaja lleno de refrigerante siempre paradito el filtro, nunca lo pongan acostado o sea, preferentemente, ¿no? algunos lo ponen acostado, yo lo he visto pero la recomendación es que siempre vaya parado el filtro bueno gente, ya les saqué la duda suscríbanse, si vienen más videos interesantes no se olviden de suscribirse y muchas gracias por todo